Eh, Maruja, Maruja, ¿tú dónde andas, Maruja? Hablando de hay que ir. Anda perdida la Maruja. En las redes con la Maruja. La Maruja en Por el Placer de Vivir. ¡Gracias! Mi emblemático, mi duro, mi macizo, mi hermoso doctor César Lozano. Estoy muy contenta. Soy la Maruja, coordinadora internacional desde punta a punta. Y próxima productora. Ya estamos buscando a qué ciudad mandara Joel. Pues cierre el ciclo ya. Así se dice cuando corren a la gente. Vamos a cerrar un ciclo, ¿verdad? Joel, gracias. Ponte las golondrinas. Si puedes ahí donde dice golondrin, ahí está. Me va a poner triste. ¿A dónde irá Joel abandonado? Doctor César Lozano. Dígame, Maruja. No, ahorita mi encomienda, mi obligación, mi trabajo es leer todas las expresiones que la gente le escribe, doctor. Son millones de personas que lo adoramos, doctor. Imagine, doctor, que cada uno le mandáramos un dólar. Haz de punta a usted que yo le mandáramos un dólar. Doctor, usted se hacía millonario. Como el Big Game o así. Ay, por favor, no le hagan caso a Maruja. Sígueme. Como un promoniente. Ya, dime, Maruja, dime. No, no, no. De tanto amor que usted tiene, doctor. Un dólar nomás que le diéramos, ¿verdad? Pero bueno, doctor César Lozano. Alguien que lo quiere mucho. De verdad que sí lo quiere mucho. Porque veo que Mireia lo sigue. Tiene fotos. En su Facebook tiene una foto del libro suyo. Ay, qué padre. Desde el último libro. Ay, qué bonito. Los fans que aman al doctor, yo los quiero mucho. Usted también, ¿verdad, doctor? Muchísimo. Mucho. La verdad, sí. A todos. A todos. A todos, Maruja. Ok. Doctor, ella es seguidora fiel y pregunta. Ay, déjale el nombre. Perdón. Liliana. Liliana Antiveros pregunta. Doctor César Lozano, ¿cómo puedo estar más cerca de usted? ¿Cómo puedo ser más fan? ¿Cómo lo puedo ver? Bueno, hay un club. Doctor, explique, por favor. Porque hay una oportunidad para cuando usted va a algunas ciudades, el poder convivir con usted. Explique, por favor. Club Creciendo Juntos, Maruja. Envíen un correo a tallerenlinea.cesarlozano.com. Y di, quiero ser parte del club. Y es la forma de estar más cerca de un servidor de publicaciones mías, de sesiones en vivo conmigo, preguntas y respuestas conmigo. El club más exclusivo que tengo. El Club Creciendo Juntos. Envíen un correo a tallerenlinea.cesarlozano.com.